En realidad no tenemos un parte oficial, de las veces que he venido realmente a cubrir esto en años, pasó muy pocas veces, pero tiene que ver justamente con lo que ustedes están relatando, la confusión que hay acerca del episodio. Aparentemente la familia de SM, perdón, SF, como lo denominan a la víctima, digamos, a la víctima del ataque, ha pedido a la dirección del hospital de urgencias que no se brinde ningún parte oficial. Extraoficialmente podemos decir que está bien, que está estabilizado en el shock room y por lo tanto no corre riesgo subida, ni mucho menos. No nos dieron mayores detalles por esto que les estoy diciendo, porque es una situación muy confusa, ¿no? Ustedes la planteaban perfectamente, hay dos versiones totalmente opuestas. Lo cierto y concreto es que recibió una agresión en sus genitales, no sabemos de qué magnitud, porque hay un hermetismo absoluto en el Hospital Municipal de Urgencias, pero nos dicen que está fuera de peligro y estabilizándose. Recordamos, Brenda Baratini a todo esto está en Bower y próximamente sería llamada a declarar. Es todo lo que tenemos por el momento, no se brinda ningún tipo de información a los medios, Rebeca. ¡Gracias!